El color en Lightroom, especialmente centrados en lo que es el balance de blancos, el balance de color, y en lo que es la creación de un perfil personalizado. Antes de entrar con eso, hay un detalle que es muy importante y muchas veces lo pasamos por alto. El Lightroom, igual que Camera Raw de Photoshop, tiene unos perfiles incrustados en el propio programa que yo puedo seleccionar por defecto o lo puedo cambiar o puedo seleccionar otro perfil. ¿Estos perfiles por qué los tengo? ¿Qué función tienen? Bueno, cuando antiguamente quería hacer una fotografía de paisaje, una fotografía de retrato, de cualquier tipo de contenido, lo habitual era ir al establecimiento de fotografía a la tienda habitual y comentarlo con el especialista. Le decía, oye, mira, voy a hacer una sesión de retrato de moda, voy a hacer una sesión de tal o de cual. Y entonces nos recomendaban un tipo de película especialmente pensado para reproducir esos tonos, esos colores. Entonces nos podían decir, pues mira, tienes la Portra, tienes la Belvia, tienes la tal, de esta marca, de la otra, y esta es fantástica para pieles. Pero si haces pieles en paisajes, en exteriores, aquí con esta sufrirás los verdes y los azules. En cambio con esta tienes más y entonces te van dando una orientación sobre lo que se iba a reproducir, cómo se reproducía. Llegó la era digital, sustituimos los carretes por tarjetas de memoria y ahora en las cámaras, cuando vamos a hacer un tipo de fotografía, si nos hemos mirado un poquito el menú de la cámara o el manual, aquel gran desconocido que nos viene con la cámara y nos da más peso en la caja, y si lo abrimos hay unas letritas por dentro y algunos nos las leemos, verás que, o ya habrás visto, que hay un apartado que normalmente las cámaras le llaman estilo o de otra forma, en el cual le podemos decir a la cámara retrato, paisaje, vívido, neutro, etc. Este tipo de configuraciones lo que hace es modificar la paleta de color de reproducción de la cámara. Y esto es útil solo en dos casos. Uno, que dispare directamente en formato JPG, con lo cual estos archivos, esta información de color ya va incrostada directamente en el propio archivo de la imagen. O dos, que dispare en formato RAW, pero en el único caso que ese archivo lo abra después, lo toque o lo trabaje, lo convierta ese RAW en un formato final, un TIFF, un PSD, un JPG, usando la propia aplicación de la marca. Es decir, si yo disparo en formato RAW y las imágenes después las abro en Lightroom, todos esos estilos de imagen, esas paletas de color, no sirven absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque eso es una información que el RAW guarda, pero Lightroom es incapaz de leer. No es incapaz de leer porque sea tonto o porque los señores de Adobe no lo hayan querido hacer. Es porque los fabricantes de las marcas esa información la blindan, la dejan, digamos, bloqueada en su fórmula de obtención de imagen y esa fórmula no es accesible a ningún software de terceros. Es decir, que ningún software que no sea de la propia Nikon, de la propia Canon, de la propia Sony o Fuji, etc. Esa información nunca la podremos leer. Por lo tanto, cada software de edición, cada software de ajuste de luz y color, que no sea propio de la cámara, esa información no la podrá ver. La información del JPG, la imagen ya está interpretada, por lo tanto, Lightroom no tiene que interpretarlo. En el caso de las imágenes en formato RAW, sí que va a hacer su interpretación. Esta interpretación, esta apariencia de la imagen, fijaos que esta misma fotografía, si le doy al botón restaurar, no cambia. Es tal y como se supone que yo la he disparado, interpretada por Lightroom. Esta es la apariencia base, sin ningún ajuste por mi parte. Vale, pero esta apariencia base no es la definitiva. Es decir, que esta es la interpretación con el tipo de película que os decía antes, por defecto que trae Lightroom. Pero tiene otros, con lo cual no tengo por qué seleccionar este como base. Si desplegamos, fijaos que tengo el Adobe Standard, el color cambia ligeramente. Adobe Paisaje, el color es mucho más saturado. Retratos, más apagado. Vivos, otra vez con raste y saturación. Con lo cual tengo varias opciones. Si además voy a la opción de la derecha, fijaos que hay cuatro cuadraditos. Aquí tengo los valores por defecto, más otros ya para darle una apariencia. Según la cámara, según efectos más artísticos. Con lo cual, esa base de imagen yo la puedo cambiar a un criterio completamente diferente en función de la apariencia que quiera que tenga la imagen. Esto es la base, el punto de referencia, el punto de salida. Lo que os decía antes, que es lo más parecido a escoger el tipo de película que iba a usar antes de hacer la foto. Pero eso no significa que esto sea lo máximo que la cámara es capaz de reproducir. Esto representa simplemente una fórmula que ha aplicado Lightroom y que en mi cámara lo reproduce mejor o peor. Pero yo puedo hacer una personalizada a partir de una carta de color. Esto lo veremos luego. Vale, pues continuamos. Vale, el primer punto de partida sería determinar qué base de color, por defecto, ya me trae el programa y me gusta más para trabajar mi tipo de fotografía. A lo mejor para retrato me gusta más este acabado. O no, para retrato, aunque yo haga retrato me gusta mucho más algo más neutro todavía o algo mucho más saturado. Bueno, pues eso ya seleccionaré yo un acabado, otro acabado de color y de contraste en función del estilo que a mí me guste. Ese es el punto de referencia que yo trabajaré. Lo cual no implica que la imagen tenga o no dominante de color. Simplemente implica que la paleta de colores que está usando es más saturada, menos saturada, etc. Punto. Entonces, yo parto de una base, cualquiera. Empecemos con la misma que viene por defecto, la de Adobe Color. Vale, pues determino cuál es la que voy a usar para trabajar de forma habitual. Y según el tipo de fotografía, pues lo podría cambiar si me interesa. Vale. ¿Esto implica que el color es correcto? No, esto implica que la paleta de colores estoy usando esta. Si el balance de color automático de la cámara o manual, si he hecho un balance de color manual, es acertado o no es acertado, lo tengo que determinar. No tiene nada que ver con la paleta de colores que yo estoy usando. Vale. Pues el balance de blancos lo puedo establecer de varias formas. El más exacto, el más preciso, será si tengo una carta de referencia. Si tengo una carta de referencia, puedo seleccionar el cuenta gotas e ir a buscar un gris. Si además tengo una carta de grises, entonces, pensada para balance de blancos, puedo hacer clic en la propia carta. Y entonces lo que hace es establecer la temperatura y el matiz para conseguir que allí donde yo he hecho clic, se convierta en un valor neutro. Alterando lo que tenga que alterar en la imagen para que ese valor sea neutro. ¿Qué sucede? Que si la zona que estoy haciendo la medición tiene una reflexión o le está incidiendo una luz cruzada, es decir, yo tengo una luz ambiente, luz día, pero después estoy usando una bombilla, hay unos faros de un coche que están iluminando y están llegando aquí a la carta y le están dando mezcla de luz con la luz ambiente, pues tendré un valor bastante poco exacto. Por lo tanto, la fotografía a la carta de color, a la carta de blancos, debería estar enfocada hacia la luz que sea la luz predominante, la luz que yo quiero filtrar. Entonces, coloco la carta hacia la luz que me interesa, si solo hay una luz no hay problema, si hay varias luces tendría que intentar o cerrar las otras o dirigir la carta para que solo refleje la luz que quiero filtrar. Bien, entonces simplemente cojo el cuenta gotas y hago clic. Vale. ¿Este valor es correcto? No, este valor es neutro. ¿Por qué hago este inciso? Porque el hecho de que sea neutro no implica que sea bonito. Si yo estoy haciendo un retrato, por ejemplo, en lugar de estar haciendo un paisaje, o estoy haciendo, no sé, o realmente estoy haciendo un paisaje, pero lo quiero hacer más frío o más cálido, el retrato quiero que sea muy intimista, muy cálido, pues no me interesa que ese balance sea el que voy a usar definitivamente en la cámara, en la imagen, perdón. Pero sí que me interesa tenerlo como punto de partida. A partir de este valor, que yo sé que es neutro, es muy fácil añadirle una cierta dominante cálida o un pelín de amarillo, un pelín de magenta, o el valor que a mí me interese. Y por defecto, siempre puedo dar esa apariencia un poquito más cálida o más fría, que a mí me gusta como punto de referencia. Bien, pues fijaos que por un lado lo que nos interesa es ir a buscar el neutro y después aplicarle la dominante. ¿Qué sucede si yo esto no lo hago? Si yo no tengo ninguna referencia y selecciono una imagen que no tengo ningún balance de color, y vamos a suponer que tiene una dominante magenta y azul, a lo mejor yo lo veo más o menos bien. Aquí es muy importante que el monitor esté calibrado y perfilado, si no lo está, me esté haciendo las cosas a ciegas. Vale, pues si yo le aplico esa calidez, ¿está más cálida? Sí, pero es que las piernas están magentosas. Vale, entonces, ¿cuánto quito de magenta y de cálido para dejarlo bien, pero que no se me vaya suponiendo que el monitor está calibrado y lo vea bien? Vale, pues entonces, ¿qué es mucho más fácil? Pasar a cálido, perdona, pasar a neutro, y desde el neutro darle la calidez o la frialdad que me interesa, sin influirme otras dominantes de color que pueda tener en la imagen. Vale, pues ahí es muy importante que cuando quiero hacer imágenes, si tengo la carta de color, primero me voy a hacer clic sobre la carta y después ya le daré la dominante que yo quiero darle. Vale, este es un caso, pero ¿qué puede suceder? Que yo no tenga una carta de color a mano y no pueda hacer ese balance de blancos. Vale, si yo no tengo una carta de color a mano, que es muy importante que todos tengamos en nuestra bolsa de equipo fotográfico una carta neutra, cuanto más precisa, mucho mejor, pero por lo menos un neutro para llevar encima. Si no lo llevo y he hecho una fotografía y no tengo esa referencia, entonces, ¿cómo ajusto el color? Vamos a ver un pequeño truco que normalmente es aplicable a cualquier aplicación de imagen. Vale, yo tengo esta imagen y vamos a poner alguna barbaridad de color. Vale, yo esta imagen la estoy viendo con un monitor que está calibrado y la estoy viendo verdosa. Vale, pues lo primero que haré es quitar verde. Vale, ya no tengo verde, pero ahora la veo amarillenta. Vale, le quito amarillo. Ya no tengo amarillo, pero ahora es que la veo un poco rara la pierda. ¿Por qué? Porque tiene magenta. Entonces, encontrarle este equilibrio que no tenga ni una cosa ni ore, no se me vaya y tal igual, es bastante más complejo si no tengo una carta. Vale, ¿cómo puedo hacer esto de una forma muy simple? Vamos a volver al mismo ejemplo que habíamos puesto antes, más o menos. Vale. El truco reside en aumentar la saturación temporalmente al máximo y esto me está chivando problemas. Fijaos que el blanco lo veo verde amarillento y el verde también lo veo exageradamente verdoso. Vale. Pues empiezo por cualquiera de los dos. Vale, ahora ya me voy hacia magenta. La imagen ya es rojiza. Vale. Pues tengo que buscar el punto en el cual no se me vaya a un lado o a otro. Lo dejo más o menos por ahí. Y ahora me voy al otro deslizador. Está muy amarilla. Me voy hacia el otro extremo, me voy hacia el azul. Vale, pues voy a buscar un término medio que no esté ni una cosa ni la otra. Vale. Vuelvo al anterior y vuelvo a hacer lo mismo. Como antes tenía mucha dominante, ahora tiene menos. Vale. Pues aquí más o menos lo veo bastante neutro. Vuelvo a repasar sobre el otro deslizador. Y el truco está en no irme ni a un lado ni a otro. Si a un lado lo veo un poco cálido y al otro lo veo un poco frío, en el punto medio estará el equilibrio de la falta de dominante. La ausencia de la desviación de color. Ahora me tengo que acordar evidentemente de quitarle la saturación. Y la imagen más o menos ya será neutra. Entonces, esto es un truco que sirve perfectamente bien para cualquier aplicación, cuya necesidad lo que tengo es de intentar quitarle dominante de color sin tener una referencia. Si yo cojo el cuenta gotas y digo, vale, pues esto es más o menos neutro esta piedra y le hago clic, ¿qué puede pasar? Que la piedra de neutro no tenga nada y sea un poco marrón, un poco azulada, con lo cual estoy haciendo un mal balance de blancos. Con lo cual es muy importante que la base de imagen sea correcta. La luz evidentemente no está bien, solo estamos tocando lo que es el color en este caso. Vale, pues ya veis dos trucos, dos maneras de hacerlo. Una que sería la técnicamente más correcta o más avanzada, que es con la carta de color y el cuenta gotas, hacer clic y tener la muestra. Y la otra es subir la saturación y jugar con los deslizadores de extremo a extremo para ver en el punto medio en el cual no se va a un color ni se va al otro. Con lo cual, haciéndolo y cambiando temperatura, después matiz, después temperatura, después matiz, vamos centrándonos para ver que realmente estamos en el centro. No hay dominantes de color. Después bajamos saturación y ya lo tenemos. Vale, pues esto sería la técnica que es más complicada y menos precisa, pero también me puede salvar en muchas ocasiones. Vale, ya vemos dos maneras de hacer el balance de color. Y después, lo que os decía, eso no implica que el color tenga que ser este. Esto es neutro. Si no me gusta neutro, lo desvío hacia donde me interese, para darle ese toque cálido, ese toque frío, ese toque verdoso incluso, si me interesa. Vale, vamos a complicar ya un poquito más las cosas. Vale, yo quiero sacarle el máximo provecho que pueda a mi cámara. Y para ello, me he comprado una carta de color que tiene una paleta de colores de 24 parches para intentar sacarle, exprimirle el máximo potencial a mi cámara. Vale, pues, ¿qué tengo que hacer? Crearme un perfil de color personalizado. ¿Cómo se hace? Con Lightroom es tremendamente fácil. Esto solo lo podría hacer con archivos RAW. Si tengo archivos JPG, no podría crear perfiles. Tiene que ser siempre archivo RAW. La mecánica es la siguiente. Yo, cuando hago la sesión, una de las fotos, al principio, por la mitad o al final, tengo que hacer una foto a la carta de colores. Esta fotografía debe ser con la cámara, el objetivo y la iluminación que he usado en esa sesión. Si cambio de cámara, cambio de objetivo o me cambia la iluminación, el perfil deja de funcionar. O sea, funciona, pero ya no será preciso, no será representativo de esa escena. Por lo tanto, si yo quiero crear un perfil personalizado de esta escena, lo que tengo que hacer es hacer la foto a la carta y mantener las condiciones. Cambian las condiciones. En lugar de exteriores, voy a un interior. Tendría que volver a hacer la foto a la carta y crearía después otro perfil para esas condiciones. Cambia, en lugar de la iluminación, cambia el objetivo o cambio la cámara, pues tengo que volver a hacer otra foto a la misma carta. ¿Cuándo es necesario hacer eso? Cuando quiera precisión o una información muy específica de lo que mi cámara es capaz de representar. No siempre esto es necesario, evidentemente. No tengo que ir cargando con la carta y haciendo fotos a cada circunstancia, a cada momento. Pero sí que es muy útil cuando las circunstancias de color son críticas. Ya sea porque es una fotografía muy complicada, porque quiero que quede muy bien, porque esta fotografía es para el comedor de casa o para el despacho y quiero hacer un póster fantástico de este paisaje de dos metros de largo por un metro de alto. O es una fotografía de moda y el cliente, que ya sea de joyería, ya sea de ropa, de lo que sea, necesita que sus colores sean fieles, ya sean colores corporativos o colores de producto. En ese caso sí que es muy importante tener esa precisión de color. Si tengo la carta de color, pues puedo llegar a un nivel mucho más elevado. Si en lugar de eso, una vez acabe todo esto, me voy de paseo con mi hija y hago cuatro fotos por la calle, pues probablemente la necesidad de crear un perfil es bastante poco necesaria. O la cosa es que lo quiero hacer para mejorar mi calidad, pero ya no es importante. Vale, pues yo quiero hacer un perfil para esta sesión. Pues esta fotografía y esta se han realizado el mismo día, más o menos a la misma hora, y más o menos con la misma iluminación. Ya veis que es un día muy tapado, lleno de nubes y lleno de niebla. Vale, pues con estas condiciones he hecho la foto a la carta de color. ¿Cómo realizo el perfil? Muy sencillo. Lo que tengo que hacer es, a partir de esta fotografía, lo que voy a hacer es, primero, colocarle el software, instalar el software gratuito que tiene X-Rite para sus cartas de color. Y una vez lo tengo instalado, a Lightroom le ha colocado un plugin. Este plugin lo que hace es la posibilidad de exportar una imagen creando un perfil. Vamos a crear el perfil de esta carta de color. Tenemos seleccionada solamente esta fotografía. Y ahora podemos ir, por ejemplo, al módulo biblioteca, a la columna izquierda para pulsar el botón exportar, o botón derecho sobre la imagen, opción exportar, sería lo mismo. De todas las opciones que tenemos en exportación, el plugin del X-Rite lo que ha hecho es colocarme una opción nueva, que es ColorChecker Camera Calibration, que esto me permite colocar la opción de exportación. Esta opción de exportación simplemente lo que hará será crear el perfil. No creará una nueva imagen a partir de esta. Voy a ponerle un nombre descriptivo. Por ejemplo, le ponemos D300, que es el modelo de la cámara, 18-70 el modelo objetivo, posición del objetivo a 70 milímetros y niebla para entender el tipo de iluminación que tendría. Este concepto o el concepto que tú quieras. Simplemente la importancia es que sea un nombre descriptivo, porque después irás acumulando perfiles y es importante saber qué características tiene cada uno de los perfiles. Si no, una vez usado, ya no sabríamos para qué servía ese perfil. Vale, le decimos Exportar. Y ahora Lightroom está procesando esta imagen, está obteniendo la información de color de la carta y creando el perfil. Una vez termine, lo que nos dice el programa es si ha tenido éxito o no la creación del perfil. Normalmente, si el tamaño de la carta es mínimamente grande, ocupa bastante espacio en la carta, la iluminación es uniforme y la luminosidad es suficiente para crear el perfil. Es muy importante que la exposición sea lo más correcta posible y a ser posible que no tengamos demasiado ruido digital en la imagen. Si lo hacemos con un alto valor de ruido, altísima sensibilidad o con condiciones muy pobres de luz y tenemos que levantar la exposición, la fidelidad del perfil será mucho más escasa. Aquí le decimos OK y fíjate que lo que me pide es reiniciar el programa. ¿Por qué tengo que reiniciar el programa? Porque si no lo reinicio, el problema es que los perfiles solo aparecen una vez se carga el programa. Si el programa ya ha cargado, hasta que no vuelva a cargar, no le dará los nuevos perfiles que tengo. Vamos a reiniciar el programa y volvemos a arrancarlo. Bien, ya lo tengo activo el programa y ahora aparentemente no ha pasado nada. Continúa teniendo el perfil Adobe Color y todo sigue igual que antes. Pero yo he creado ese perfil. Lo puedo llamar y lo puedo colocar en la imagen. Lo que puedo hacer ahora es ir a buscar el perfil y aplicarlo directamente a la imagen. Pero como quiero aplicarlo también a esta otra imagen, lo que voy a hacer es activar, si no lo tuviera, la opción de sincronizar. Ahora queda en sincronización automática. Esto lo que permite es que todo lo que yo haga a partir de este momento se sincroniza, se aplica a todas las imágenes que tenga seleccionadas. Puede ser una, pueden ser 20, 500, las que sean. Vale, vamos ahora al perfil. Me voy al listado y aquí no aparece. ¿Por qué? Porque aquí solo aparecen los perfiles predeterminados. Vamos a examinar. Vale, aquí continúan estando los que tengo por defecto. Y si vamos más abajo, vamos a buscar perfiles. Fijaos que aquí ya tengo el de 318, 70, 70, niebla. Vale, pues fijaos la diferencia. No es realmente radical, porque el perfil de Adobe ya trabaja bien. Pero fijaos, por ejemplo, en los colores azules, cómo están cambiando los colores lilas, por ejemplo, el rosa. Hay colores que cambian mucho y otros que cambian poco. Incluso este naranja cambia ligeramente. Bueno, pues fijaos que la apariencia de la imagen, si yo estoy fotografiando algo con estos colores, o otros que no estén incluidos en la carta, pues se pueden ver afectados o no. Si se ven afectados y con la creación del perfil consigo estos colores personalizados más exactos, saco más paleta de color de la propia cámara de lo que me daría con el programa, pues tengo un nivel de referencia, un nivel de punto de salida mucho más amplio de lo que tendría por defecto. Esto es lo que me hace el tener un perfil personalizado de mi cámara. A partir de aquí, este perfil lo puedo aplicar a todas las imágenes. Pero cuidado, una duda muy habitual. Esto no me ejecuta el balance de blancos. Solo me da la paleta de colores, como hemos visto al principio. Es lo mismo que si yo tuviera el perfil, el adobe estándar, o el retrato, o el paisaje, pero no me hace el balance de blancos. El balance de blancos lo voy a hacer manualmente, igualmente, o bien con la técnica del cuenta gotas, o bien con la técnica de subir la saturación que os explicaba antes. Por lo tanto, el crear el perfil simplemente me dará más paleta de color para mi cámara, la que es capaz de reproducir, pero el balance de blancos no me lo quita nadie. Es muy importante que tengamos en cuenta estos dos valores para poder trabajar a fondo las imágenes. Como os decía antes, el crear un perfil no es imprescindible, pero es una virtud que puedo usar si me interesa llegar a un nivel de precisión más elevado que lo que me da la cámara por defecto o mi software de edición. Bueno, pues esto es todo lo del directo que hoy os quería explicar. Si tenéis dudas o preguntas, por favor, ponedmelo en el chat y os voy contestando. Voy a repasar lo que me habéis ido poniendo, aparte de todos los cortes que hemos tenido hoy, por desgracia. Cortado, cortado, ok, ok, correcto, correcto, saludos a todos. Saludos a todos, saludos igualmente. Bueno, en principio, si no tenéis más dudas, recordad que mañana tenemos otros directos. En los directos de mañana y durante esta semana, lo que veremos va a ser retoque de retrato usando Photoshop. Espero que voy a hacer más pruebas e intentaré buscar que no haya algún problema que esté creando estos cortes que estamos teniendo hoy. No sé si es una cosa fortuita y mala suerte o alguna cosa que yo pueda aportar algo para conseguirlo. Después también veremos el miércoles edición de paisaje usando Capture One. El jueves fotografía con teléfono móvil y el viernes recordad que tenemos la consultoría. Cualquier duda que tengáis me la podéis hacer llegar por redes sociales, por WhatsApp, por mail e intentaré aportarla o solucionarla en la consultoría. Si también tenéis propuestas o dudas que queráis que haga algún directo de cada semana que viene, pues también me la anotaré para adaptar los directos de la semana que viene a vuestras necesidades. ¿Cuál es la diferencia entre CheckColor Classic y la CheckColor? Básicamente, vamos a ver la web de KidRide. KidRide es el fabricante de estas cartas de color. Hay varios fabricantes de cartas, no es que sea el único, pero este es quizá el más serio. Fijaos que a nivel de industrias no hace sólo cacharritos para fotógrafos. Hace para cinematografía, para papel, para diseño, para plásticos, automotriz. De hecho, fotografía es quizá la parte más sencilla de lo que ellos hacen, con lo cual es un fabricante de una capacidad brutal, cosa que otros fabricantes se quedan muy por encima. ¿Esto qué implica? Pues simplemente que tienen unos conocimientos, unos recursos mucho más amplios que otros fabricantes. Vale, lo que me comentabas, las cartas. Esta es, esta que veis aquí, la ColorChecker Passport, y después hay la ColorChecker Classic. En principio, ¿qué pasa? Que la ColorChecker Classic es la carta de los 24 parches, que es exactamente la misma que lleva la ColorChecker Passport Photo. La diferencia es que la ColorChecker Classic sólo es esta zona de esta carta y se vende de forma individual. La ColorChecker Passport lleva la misma carta, además lleva esta otra carta, y esta carta, ahora hay la versión 2, que además de tener carta de balance de blancos, también tiene carta de exposición para un gris neutro. Bueno, en el caso de esta carta, tiene unas referencias para intentar buscar ya la dominante de color. Si en paisaje, en lugar de ir a buscar el central, que sería el neutro, yo puedo ir a buscar algo mucho más cálido o algo mucho más frío. En retrato igual, puedo partir de neutro, pero a lo mejor puedo decir, no, es que a mí el retrato me gusta un poco más cálido, yo siempre lo quido el segundo punto o el quinto punto o el primer punto más cálido de la carta. Vale, pues esto, ¿qué me facilita? Simplemente que en lugar de ir a neutro y después aplicar la desviación a calidez que a mí me interesa, la puedo hacer directamente, con lo cual me puede ahorrar trabajo, si me gusta el resultado que ya da. Y después tiene unos parches de color y de grises visuales, para ver más o menos, por ejemplo, si mi monitor está sin calibrar y sin perfilar, si veo una desviación muy elevada, pues puedo tener un poco de referencia. Pero simplemente son, estos son ajustes visuales. Vale, pues la diferencia entre la ColorChecker Classic y la ColorChecker Passport simplemente es eso, que lleva más recursos en la propia carta. Y la ColorChecker Passport, a ver si tengo alguna foto cargada aquí. En el estudio sí que lo tengo, pero aquí no sé si la tengo. O si no, espera, a ver si el software no falla y os puedo poner la cámara y te la enseño en vivo. Vale, pues esta es la carta ColorChecker Passport 2. Esta parte es exactamente idéntica a la ColorChecker Passport 1. Pero después aquí tenemos dos cartas. La carta para hacer el balance de blancos y la carta para medir la exposición. Ya que los fotómetros necesitan un gris medio para poder evaluar la exposición, siempre interpretarán que lo que yo estoy fotografiando es un gris medio. Si hago la exposición sobre este gris, va a falsearme el resultado. Entonces, tiene esta carta adicional. Aparte de eso, es exactamente lo mismo que la anterior. Bien, pues como os decía, mañana más. Mañana tenemos el directo sobre retoque de retrato con Photoshop. Y veremos diferentes técnicas de trabajo para limpiar lo que son imperfecciones de piel, para licuar un poco, para dejar la imagen lo más limpia posible y trabajar también por zonas para trabajarla de forma intensa y rápida. Bien, pues eso ya será mañana. Pues como siempre me despido deseándoos mucha fuerte, un afectuoso saludo y abrazo virtual, porque no puede ser de otra forma, y mucha paciencia para aguantar estos días. Muchas gracias a todos, perdonad por las molestias técnicas que hemos tenido hoy, y nos vemos mañana. Gracias y hasta siempre.